¡Hola! Soy Lizzy. Gaby y los gatos de Gaby hacen muchos experimentos en la casa de muñecas. Hoy hago cubos efervescentes con los colores del arco iris. Para este experimento necesitas bicarbonato de sodio, agua, colorantes comestibles, bandejas para cubitos de hielo, vinagre y un gotero. ¡Esto sin duda será muy divertido y mágico! En cada taza estoy mezclando media taza de bicarbonato y un cuarto de agua. Primero el bicarbonato. ¡Eso se ve muy bien! Y ahora un cuarto de agua. ¡Vamos a equilibrarlo! ¡Parece nieve! ¡Mezclamos, mezclamos, mezclamos! Ahora voy a agregar un poco de colorante porque quiero hacer todos los colores del arco iris. ¡Empecemos con el rojo! Ahora mezclemos un poco. ¡Se parece al ketchup! Ahora vamos a hacer el resto de los colores. Ahora voy a llenar mis moldes con la mezcla colorida. ¿Qué tipo de moldes quiero usar? ¡Oh! Creo que haré un gatito rosa. Ok, aquí está el rosa. Mezclemoslo antes de añadirlo al molde porque se separó un poco mientras estaba en la taza. ¡Oh! Esto va a ser muy bonito. Estoy tan entusiasmada por ver cómo quedará. ¡Bien! Ahora haré gatitos de otros colores. Tal vez uno verde a su lado. Ahora usaré moldes de piña. Creo que haré una piña tie-dye. Creo que sería genial. Voy a usar rojo y amarillo. Esta va a quedar miau asombrosa. Ahora haré todo amarilla porque las piñas son amarillas. Y también una verde porque las hojas de una piña son verdes. Tal vez pueda intentar una donde las hojas sean verdes y el resto de la fruta sea amarilla. De hecho, se parece un poco a una piña. De cualquier manera, se verá linda. Ahora haré algunas patitas de gatito. Ahora usaré los moldes de palmeras. Está bien si se derrama. Después puedes limpiar los moldes. Ahora usaré el molde de gatito una vez más y haré algunos verdes. Porque estos se verán muy lindos. Ahora los pongo en el congelador por unas horas para que se solidifiquen. ¡Ok! Ya saqué a estos de sus moldes. ¡Y se ven tan bonitos! ¡Mira esto! ¡Es un gatito! ¡Y es tan lindo! Ahora voy a elegir cuatro de un solo color. Y ahora llenaré mi gotero con vinagre y pondré algunas gotas en cada uno. Veamos qué pasa cuando el vinagre reacciona con el bicarbonato de sodio. ¡Están eferveciendo! ¡Y la espuma es del mismo color que los propios cubos! ¡Esto es genial! ¿Puedes oír eso? ¡Es tan efervescente y ruidoso! ¡Me encanta este sonido! ¡Me hace sentir muy tranquila! Ahora pongamos un poco de vinagre en las piñas tie-dye. Empecemos con la piña anaranjada. ¡Guau! ¡Está eferveciendo mucho! Probemos la otra piña. ¡Puedo ver los diferentes colores! ¡Esto es tan genial! ¡Hay naranjas saliendo de la piña amarilla porque era tie-dye! ¡Y también hay amarillo saliendo de la piña verde! ¡Me divertí mucho haciendo este gatástico experimento hoy! ¡Tú también puedes crear tus propios experimentos en casa! ¡Para más actividades divertidas, mira la Casa de Muñecas de Gaby en Netflix! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!